Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus No. En este video continuaremos con nuestra serie de asesinos en serie, en esta ocasión hablaremos de Wayne Williams. Wayne Beltram Williams es un asesino en serie estadounidense, actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de dos niños en Atlanta en 1981. La policía cree que Williams es el responsable de la muerte de al menos 23 de los 30 infanticidios ocurridos en Atlanta entre 1979 y 1981. Williams nunca fue juzgado por los infanticidios y hasta la fecha insiste en su inocencia. Wayne Williams nació el 27 de mayo de 1958, hijo de Homer y Fame Williams, ambos maestros. Williams empezó a desarrollar un fuerte interés por la radio y el periodismo tras graduarse de la secundaria. Construyó su propia estación radial casera y empezó a frecuentar emisoras como la WeHo y la Walk, donde demostró su interés de convertirse en productor discográfico. Williams se convirtió en sospechoso de los asesinatos en Atlanta en mayo de 1981 cuando un equipo policial que vigilaba un puente sobre el río Chattahouch, un lugar donde se habían descubierto varios cadáveres de las víctimas, escuchó un fuerte chapoteo, sugiriendo que algo había sido arrojado desde el puente. El primer automóvil en salir del puente a las 2 de la madrugada pertenecía a Williams. Cuando lo detuvieron e interrogaron, le dijo a la policía que iba a verificar una dirección en un pueblo vecino antes de una audición a la mañana siguiente con una joven cantante llamada Cherine Johnson. Sin embargo, tanto el número de teléfono que dio la policía como el nombre de Cherine Johnson resultaban ficticios. Dos días después, el 24 de mayo, el cuerpo desnudo de Nathaniel Catter, de 27 años, fue descubierto en el río. El médico forense dictaminó que había muerto de asfixia, pero nunca dijo específicamente que había sido estrangulado. La policía sospechoso de Williams había matado a Catter y que su cuerpo era la fuente del sonido que se escucharon cuando su auto cruzó el puente. Williams posteriormente reprobó tres pruebas de polígrafo y se encontró que los cabellos y las fibras recuperados del cuerpo de otra víctima, Jimmy Ray Payne, eran compatibles con los dos de su casa, su auto y su perro. Compañeros de trabajo dijeron a la policía que habían visto a Williams con rasguños en la cara y los brazos en el momento de los asesinatos que, según los investigadores, podrían haber sido infligidos por las víctimas durante una lucha. Williams dio una conferencia de prensa en las inmediaciones de su casa con el fin de proclamar su inocencia, ofreciéndose como voluntario para declarar que había fracasado en las pruebas de polígrafo, un hecho que habría sido inadmisible en la corte. Fue arrestado el 21 de junio de 1981 por los asesinatos de Catter y Payne. El juicio de Williams comenzó el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton. Durante el juicio de dos meses, los fiscales compararon 19 fuentes diferentes de fibras de la casa y el auto de Williams, su colcha, baño, guantes, ropa, alfombra, perro y una inusual fibra de alfombra trilateral con un número de víctimas. Otras pruebas incluían el testimonio de testigos oculares que situaban a Williams con varias víctimas mientras estaban vivas y las inconsistencias en los relatos de su paradero. Williams subió al estrado en su propia defensa, pero enajenó al jurado al enfadarse y volverse combativo. Después de 12 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable el 27 de febrero de los asesinatos de Catter y Payne. Fue condenado a cadena perpetua. A finales de la década de 1990, Williams presentó una petición de Javea Scurpus y solicitó un nuevo juicio. El juez, Hal Craig, del Tribunal Superior del Condado de Butts, negó su apelación. El fiscal general de Georgia, Thunberg Baker, afirmó que, aunque esto no pone fin al proceso de apelación, estoy satisfecho con los resultados del caso de Javeas y que su oficial seguirá haciendo todo lo posible para mantener la condena. A principios de 2004, Williams solicitó un nuevo juicio, argumentando a sus abogados que los funcionarios encargados de hacer clic la ley encubrieron las pruebas y de la participación del Ku Klux Klan, y que las fibras de la alfombra que lo vinculaban con los crímenes no resentirían en el escritorio científico. Un juez federal rechazó la solicitud de un nuevo juicio el 17 de octubre de 2006. El 21 de marzo de 2019, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lenz Bottoms, y la jefa policial, Erika Shields, anunciaron que las autoridades volverían a probar las pruebas de los asesinatos que serán recogidas por el Departamento de Policía de Atlanta, la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton y la oficina de investigación de Georgia. En una conferencia de prensa, la alcaldesa Button afirmó, puede que no quede nada por probar, pero creo que la historia nos juzgará por nuestras acciones y podremos decir que lo intentamos. Estamos hablando de la muerte de 30 niños, en los cuales a este sujeto solamente le inculparon dos de aquellos 3 asesinatos, niños que la mayoría, si no es que su totalidad, eran niños de color y muchos de ellos eran amigos. El día de hoy, el caso de Williams es el principal antagonista en la segunda temporada de la serie de Netflix, Mindhunter, donde los personajes principales, dos agentes de FBI, pioneros en estudios de perfiles psicológicos criminales, fueron los responsables de su captura. Y bueno, les dejaré una pequeña entrevista del caso de Wayne Williams, el monstruo de Atlanta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Cuando nos regresamos a la prisión para nuestra finala entrevista con Wayne Williams, tuvimos una pregunta que no estaba esperando. Lo que Wayne había escrito sobre el recruto para el entrenamiento de espionaje a la adolescencia de la adolescencia, en un campo secreto de gobierno en el bosque, en este norte de Georgia, donde él era dado lo que podría ser un licenciado a matar. Es llamado FINDING MYSELF. ¿Qué es FINDING MYSELF? It reads like an autobiography. Go ahead, I'm still shooting. It's a account of your CIA training. We're not going to get into that. Why not? We're not going to get into that. I got a copy of it. Yeah, but we're not going to get into that. Why not? We're just definitely not going to get into that. By his account, Wayne Williams was fresh out of high school, Just 18 years old, when he was initiated into a secret world. So, I'll do the talking part, and you can answer what part of it you want. You write how you fired rifles, submachine guns, handled assault weapons, grenade launchers, C4, learned unarmed combat techniques through this training group over weekends. Is it true or is it false? I'm not going to comment on that. When you're 19 years old, you're saying you work for the CIA. You've been recruited. I'll let the document speak for itself. I'm not going to comment on that. Copyright 1992 by Wayne Williams. Is this an autobiography? I cannot comment on that. Were you trained in unarmed combat techniques? Could you grab somebody bigger than yourself, put them in a chokehold? Because that's what that is. I'm sure there are other things in unarmed combat besides putting somebody in a chokehold. Well, when I talk to the military experts and I say to them, what exactly does that mean? That's one of the things on their list. Top two things, by the way. I wouldn't doubt that. So, are you trained in that or not? Let me say this. Let's just say that I had some experiences that I do not want to comment on today for reasons that the document says. The fact is, what does that have to do with the situation today? Everything. You tell me. It has everything to do with it. A big part of the conversation when I talked to your lawyers was, could Wayne Williams grab somebody? Did he have the strength? Look how. He's not a big guy. Could he grab someone in an unarmed combat technique and kill them? It's actually a very simple question. Can you kill someone with a chokehold? And when you were 19 years old. You probably could. I know for a fact I could not. I know you're being facetious, but I know for a fact I could not. But were you trained as a teenager to do that? Because that's what you're writing in this. And I get CIA. You don't want to talk about it. It's all off the record. Let me state this for the record. Okay. I think in the paper that you have, and I will say this, that it says that there was contact with a certain program. And I will say it was the Joint Officer, excuse me, Junior Officer Training Program, which was run by a certain agency. And you're correct, CIA. But I never said that I worked with them. I simply said that I had some contact with some person. And that's all I'm going to say. Were you trained in these techniques? That's all I'm going to say. And, well, I hope you liked the video. If it's like, leave a like, subscribe to the channel if you don't like it, and leave a comment below. No serviría mucho. I'm your friend Mundus Nox. Hasta pronto.